Las finales de balonmano de los Juegos Cabildo de Tenerife se han desarrollado en el municipio de Los Realejos, concretamente en el pabellón Basilio Labrador, y ha tenido como protagonista al Perdoma de la Orotava, que se ha alzado con el triunfo en la categoría Alevín y cadete masculino e infantil femenino. Los Juegos Cabildo de Tenerife, además de la Fundación DISA, cuentan con el apoyo de Fuente Alta, la cooperativa FAST, las federaciones y los ayuntamientos de la isla. Estamos hoy aquí en el pabellón Basilio Labrador de Los Realejos, con motivo de la entrega de trofeos tanto de la Copa como de la Liga Insular de la temporada 2016-2017. Un día especial que también ha tenido su continuidad en el pabellón Celestino Hernández, en donde jugaron las finales de la Copa, las categorías femeninas, y aquí se disputaron las categorías masculinas. Un día especial donde cada niño pudo recoger su trofeo. El club balomano Realejos se llevó la victoria en las categorías Alevín femenino e infantil masculino, mientras que el club balomano Tejina completaba el cuadro de vencedores al conseguir la victoria en la final de la categoría cadete femenino.